Los políticos en un minuto. El coahuilense Tereso Medina Ramírez puede presumir que logró sortear los riesgos que entrañaba una activación del mecanismo laboral de respuesta rápida en la fabricante de neumáticos Pirelli en Silao, Guanajuato. Y es que en otros casos que se ha invocado este mecanismo por el gobierno de Estados Unidos, el desenlace ha sido un cambio de titular del contrato colectivo, pero en este caso mantiene el control el sindicato setemista Miguel Trujillo López, del que Tereso es secretario general. ¿A qué costo? Ese es otro cantar. La solución fue armonizar el contrato de Pirelli con el contrato ley de la industria ulera, pero el acuerdo lleva prestaciones complementarias, como jornada semanal de 40 horas y aguinaldo de 44 días. Seguramente se encendieron las alertas en muchas otras empresas con esta solución, pues nuevamente están en la agenda del debate. Reformas en este sentido y ya la IP está advirtiendo de sus implicaciones. En la sala de protocolo Ifigenia Martínez del Senado tuvo su primera sesión la Comisión de Seguridad Social que preside el coahuilense Alfonso Cepeda Salas y ahí el dirigente magisterial planteó dos de las prioridades en las que se enfocarán, el sistema de pensiones y la incorporación de trabajadores informales, como quienes prestan el servicio de transporte por aplicaciones a los esquemas de seguridad social. Vaya toritos.